¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más hermosas. El día de hoy les traigo un videíto de la sección mexicanísimo de la tienda Novedades Lake. Así que si tú quieres ver todo lo que me mandaron, pues no te muevas y sigue viendo este video. Lo primero que les voy a mostrar es esta cajita que me llegó de la página Novedades Lake. Novedades Lake es una página que hace bisutería artesanal 100% hecha a mano. Me parece que, si no mal recuerdo, ellos están en Chiapas. Creo que sí es que están en Chiapas. Hacen cosas increíbles, de verdad sé que las van a amar en super tendencia. A excelentes precios, pero todo es pues artesanalmente. Vean, viene en esta cajita y las cositas que vienen. Dice diseños únicos, piezas artesanales. Esperamos que te agraden muchísimo. Muchas gracias por apoyar el mercado artesanal mexicano. Chicas, ¿cómo no apoyar? Se hacen cosas increíbles. Muchísimas gracias a Novedades Lake. Y bueno, la cajita viene así. Todo lo que les voy a estar mostrando, chicas, se los voy a estar dejando ahí abajo en la cajita de info para que ustedes vayan a visitar las tiendas. Y bueno, vean, este es el primero. Viene muy bien empaquetado. Ella hace envíos, porque la chica se llama Noemi. Hace envíos y este es el logotipo de Novedades Lake. Cuenta con Facebook, cuenta con Instagram y vean, me mandó esta pulserita, que es de las que ahorita están muchísimo en tendencia, que trae como varios dijes, que vienen en varios colores. Miren, por ejemplo, es esta, que trae un colmillito, esta trae la Torre Eiffel, esta trae un corazón, la Torre Eiffel. ¡Wow! Esta trae un ojito, miren el ojito, una flor, una gota azul y este es un pulpo. Vean, está súper padre. Me gustan las pulseras que traigan así, cosas que yo las escuché, ¿saben? Ahora no me queda con esta ropa, pero me gusta que suenen, que traigan cositas colgando. Me gusta que no estén muy grandes, me explico. Vean, esta se ve súper bonita. Y todo esto es cristal, miren. Ahí se ve como brilla, ahí se ve como brilla, no es plástico. Los precios, pues por obvias razones no me los sé, chicas, pero son precios muy accesibles. Miren, me mandó estos aretitos, ¡qué preciosos están! Vean, estos aretes de novedades Lake, están hermosísimos, me gustaron muchísimo, chicas. Bueno, eh, dejen ver si me saco uno. Es que estos aretes que creen que me puse hoy están bien bonitos, pero se me complicó mucho ponérmelos. Pero ya me pude sacar uno. Para que veamos cómo se ven estos. Siento que ustedes tienen como mayor referencia, si se los muestro cómo es que se ven. Vean cómo brilla también eso. Y todo está hecho artesanalmente. ¡Ay, me gustó! Me voy a dejar así uno y uno. Me mandó esta otra pulserita también. No encuentro la... no encuentro la... la bolsita. Es así, miren. Es un tipo semanario. Bueno, esto lo llaman semanario, pero tiene solamente cuatro. Y lo que me gusta es que se ajusta. Es ajustable. Y el color me gusta muchísimo. Hasta me combina con estas. Miren. Esto es Shakira. Esto es únicamente Shakira, chicas. Miren, ahí se ve muchísimo mejor. Y está padrísimo. Todo... Ella hace todo, todo, todo eso, chicas. También me mandó esta pulserita... No, no es una pulsera. Es un collar. Miren, qué bonito está. Miren, está precioso. Esto es Shakira roja. Y lo que es el dije, es un dije... No sé qué material sea, chicas. No quiero inventar ni equivocarme. Pero adentro se ve como que tiene como cositas. Miren. Como cositas. Está bien bonito. Y lo que me gusta es que no pesa. Me mandó esta pulserita. Que ahorita viene mucho de moda. Lo que es este clase de material que ahorita les voy a mostrar. Miren, también tiene el número de WhatsApp. Se los voy a dejar también allá abajo en la cajita de info. Pero para que ustedes vean. Y Facebook. Es esta pulserita. Vean qué bonita está. Está súper bonita. Este material viene mucho de moda. Son como bolitas de... No sé qué material sea. Pero vienen en bolita, miren. Y en medio trae este ojito. Está bien bonito. Y también me gustó que esta también es así. Es ajustable. Vean. Esto es ajustable. Está también súper bonita. Me mandó esta otra. Que me parece que es como de algún... De algún cristal. De alguna piedra. No tengo conocimiento. Pero vean qué bonita está. También está súper bonita. Y esta se ajusta. Es así. ¡Wow! Me gustó muchísimo. Miren. Está súper padre. Me mandó esta otra. Que es igual de... De alguna piedra. Pero no sé. Ajá. Pero esta tiene un cráneo. Miren. Igual y esta hasta puede ser como para mi esposo. Porque a él le gustan así. O estas a lo mejor se las mandó a él. O no sé. Pero vean. Igual y esta sí. Porque está más grandecita. Ya le preguntaré. Me mandó esta otra. Miren qué bonita está el color. Y está hecha... Es un ojito. Miren. Es un ojito. Pero hecho todo artesanalmente. Vean qué bonito está este. Dice que es joyería artesanal. Chapa de oro. De 18 kilates. Y esta es una pulsera. Igual. Que se ajusta. Vean. Esas sí de las que se jalan. Miren. De estas que se jalan así para ajustarlas. También está súper bella. Me encantó el ojito. Y pues artesanal. Miren. Súper padre. Esta otra es una pulsera. Creo que también sí es una pulsera. También está súper bella. Miren. Vean. Trae un corazón pintado 100% a mano. Y trae la piedrita. Y este también va para acá. Porque así. Que suene. Que suene. Hoy voy a dejar el más. El que más me gustó hasta el último. Todos me gustaron. Pero tengo un favorito. Miren. Esta pulsera bebé. Trae un ojito. En color azul. Turquesa. Como el azul que me gusta. Está hecho de Shakira. Y trae el broche. Esta sí trae broche normal. Está súper bonito. Y me mandó este. Que este tiene un significado. Dice. Negro significa prosperidad. Ojo. Ahuyenta los malos espíritus. Protección de toda influencia negativa. Aleja a la gente envidiosa. Protección contra la influencia negativa de la envidia tradicionalmente conocida como mal ojo. Según la tradición que se remota en los tiempos antiguos. Egipto y Babilonia. Los malos sentimientos del ser humano se han creado a través de los ojos. Pues estas son las partes más expresivas del cuerpo. ¡Memisita! Le atinaste. Le atinaste. Me lo voy a tener que dejar para siempre. ¡Guau! Miren. ¡Qué bonito está! Es una pulsera. Es así. ¡Uy! ¡Qué tonta soy! Es una pulsera. Miren. Aquí trae su broche. La brocha. Y ya. ¡Guau! Está hermosa. Miren. Vean cómo brilla la piedra. Y el corazoncito. Me lo voy a poner ahorita. Y por último. Mi favorito de favoritos. Porque tenía muchas ganas de algo así. Y ahorita vi que está haciendo otros emanarios también padrísimos. Bueno, son escapularios. Bueno, son pulseras de escapulario. Miren esto. Miren esto. Vean esto. Vean esto. Enfoca cámara. Vean eso, chicas. Todo es artesanal. Todo. Vean la pedrería. Como brilla. Brilla increíble. Vean de este lado. ¡Uy! Me encantó. Me súper, súper encantó. Y esta es una pulsera. Lo pones. Me lo voy a poner de este lado. Lo pones como era. Ah, no. Así. Metes este por el medio. Y ya te queda colgando. Miren. Y ya te queda así. Vean eso. Está hermoso. De un lado traías la virgencita. Y del otro lado traías San Judas. Miren. Miren. Ahí está la virgencita. Y del otro lado traías San Juditas. ¡Wow! Me encantó este. Y yo. Y en realidad yo se los iba a comprar. Pero ella muy amable me dijo que no. Que ella me los mandaba de regalo. Pero ahora sí le voy a comprar una de las que está haciendo. Porque son varias como estas. Pero traen uno de estos que me encanta. Me encanta. Vean qué bonitos están. Hermosísima Noemi. Muchísimas gracias por estos lindos detalles. Me encantó muchísimo, chicas. Y les dejo sus redes para que vayan a visitarla. Hace envíos. Y es una maestra en esto de la bisutería, chicas. Pero bueno. Yo espero que este video les haya gustado. Les mando un beso. Y las veo para un siguiente video. ¡Bye! ¡Suscríbete!